El Hospital Universitario La Fe de Valencia ha acogido la celebración de la quinta jornada de Innovación y Evidencia en Cuidados y la 14 edición de la Jornada de Actividad Científica Enfermera. Bajo el lema Valor y Visibilidad Social de la Enfermera, 50 años después, en el transcurso de este acto se ha presentado la campaña internacional Narsing Now, promovida por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras. Una campaña que empezó el 1 de enero del 2018, este año. Durante este año estamos creando los grupos Narsing Now a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local y finalizará en el 2020, que es el año mundial de la enfermería. 200 aniversario del nacimiento de Flores Nightingale. Flores Nightingale es la madre de la enfermería moderna y ese año será un año de celebración. La campaña del Narsing Now pretende un movimiento a nivel internacional para empoderar y darle voz a las enfermeras, visibilizar su protagonismo que tenemos dentro de las instituciones de salud, liderando políticas de salud, de alguna manera estar presente en los sitios donde se gestiona y donde se hace política, hacerlas visibles dentro de lo que sería la ciudadanía, la población y sobre todo una voz para liderar los cambios sociales, políticos, profesionales. Este proyecto tiene la finalidad de pedir que se valoren más a las enfermeras y abogen por su liderazgo para mejorar la calidad de los cuidados y la mejora de la salud de la población. Un proyecto que desde la Consellería de Sanidad y el CECOBA están desarrollando en la Comunidad Valenciana para avanzar en la salud y potenciar la excelencia en enfermería. Porque está demostrado que impulsando, invirtiendo en enfermeras se consigue un triple impacto. Por una parte se mejora el cuidado de los pacientes y de los ciudadanos, pero no solo eso, sino que también mejora la equidad de género y las economías de los países. Nos corresponde a los colegios profesionales o a los colegios autonómicos presentar esa iniciativa y junto con la Consellería poder hacer movimientos locales a nivel autonómico para que luego esto se relacione a nivel nacional con la que lidera Adela Zabalegui, y que España se una al movimiento Narsin-Nauya a las políticas que este movimiento lleva detrás. La encargada de presentar esta campaña ha sido su presidenta nacional, Adelaida Zabalegui. Y también ha estado presente la representante de la Consellería de Sanidad en esta campaña, Esperanza Ferrer. Porque creo que nos va a dar visibilidad, vamos a tomar el papel importante que creo que las enfermeras están necesitando en esta comunidad valenciana. Yo creo que sea importante porque probablemente tengamos una representante dentro de la Consellería de Sanidad con capacidad decisoria y posibilidad de gestionar lo que serían los cuidados enfermeros dentro de las políticas de salud de esta comunidad valenciana, cosa que en este momento todavía no teníamos una enfermera. Sí que hay enfermeras técnicos, pero no en un papel de alguna manera con poder, con poder político y con poder de decisión. Un acto en el que desde FECOBA se ha apoyado la celebración de esta jornada mediante la aportación de material de 400 carpetas y el premio entregado por el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, Juan José Tirado.